¡Gordofobia! Para vernos lindas, porque te quiero contar que Perfumería Todo, en sus tres locales, tanto ya sea en Nuevo Centro, como también en Punta Carretas o en Carrasco, tiene cosas divinas para sentirte bien, sentirte linda, pero no por un tema banal, porque eso levanta tu autoestima. Vos te ves mejor y bueno, salís de otra manera a la calle. Y es un mimo que te hace, es un tiempo para vos. Las chicas te pueden decir qué tipo de piel tenés y comprando algún producto tenés acceso a las cabinas. Pero además quiero contarte que su cuarta tienda es a través de la web. En cualquier punto del país que vos estés, vos podés hacer una compra web y también tenés derecho a esa cuestión promocional, ¿no? De que si me compro algún producto puedo acceder a ese mimo de la cabina. Así que te invito a que conozcas sus locales, no solamente físicos, sino también virtual. Y lo bueno es que te llegue a la puerta de tu casa. Hay que aprovechar, hacerse ese mimo y a sentirse bien. Perfumería Todo es un éxito. Yo conozco los tres locales. Me encantó el de Nuevo Océano. Tiene una escalera así, que subiste, es una diosa con una araña. Porque esos momentos hay que... Viste que uno se junta y es comer, no sé qué. No, momentos para uno. Totalmente. Eso nos hace bien. Y de eso queremos hablar, ¿no? De sentirnos bien y de romper con ese estereotipo de que lo bello, la mujer flaca, hay que tener hijos. ¿Es así? Totalmente, sí, sí. ¿Por qué está instalado de esa manera? La sociedad nos cae como un piano en la cabeza. Total, sí. Los estereotipos de belleza están instalados en la sociedad hace muchísimos años. Por supuesto que no es nada nuevo. Sí es nuevo y es importante tener los espacios como hoy para poder hablar de estas cosas y entender que el estereotipo de belleza en realidad es lo más lejano a la realidad que existe. Porque si nosotros nos paramos en cualquier lugar de la ciudad, en un ómnibus, en una tienda, en donde sea, y miramos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestros amigos, amigas, nos damos cuenta que en realidad lo real es la diversidad corporal. Y que pocas personas son las que cumplen con ese estereotipo de belleza, que en realidad lo único que hace es generarnos un montón de presiones a nivel salud mental, salud emocional y también salud física. Porque a veces cuando hablamos también de este tema es, bueno, ¿cómo miramos la salud? Porque creo que también hay una mirada como muy prejuiciosa sobre la salud de las personas. Hay mucha discriminación y a veces decimos, el uruguayo no discrimina. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Muchas veces la discriminación alcanza con una mirada, no con la palabra. O con un comentario. O con prejuicios también. Totalmente. Lo que pasa es que cuando a veces creemos que no discriminamos es porque tal vez no lo identificamos. Porque realmente, por ejemplo, la gordofobia, que es una discriminación hacia las personas gordas por el simple hecho de ser gordas, pasa todo el tiempo. Pasa desde que yo me subo a un ómnibus y tal vez no entre en el asiento. Pasa desde que yo voy a una consulta médica y la única solución para cualquier mal físico que pueda llegar a tener es bajar de peso. O sea, que antes de hacer un tratamiento primero tenés que adelgazar. Siempre. Como premisa. Siempre. Siempre. Está, bueno, instalada la asociación de que una persona gorda es una persona que no es saludable, que no se alimenta bien, que no hace ejercicio, que no se mueve. Y desde el punto de vista laboral, cuando vas a una entrevista, también eso, ¿no? También. Puebe un rol. Totalmente. Un montón de gente que se queda sin trabajo por la apariencia física. Así como también me ha llegado historias de personas que se quedan sin trabajo porque, por ejemplo, no entran en el uniforme de la empresa a la cual... Bueno, y ahí nos metemos en el proyecto de ley, la ley de talle, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? Sí. De que parece como que están mal hechas a veces las cosas, ¿no? Total. Entonces, lo que le llaman grande, chico, SLM, digo, es un poco relativo. Y tiene que ver con un tema económico de cantidad de tela, básicamente, ¿no? Totalmente. O sea, pasan muchas cosas. Este proyecto de ley nace, en realidad, hace muchos años, ya hace 15 años que está en el Parlamento. Se inicia en el 2007, después se retoma en el 2016 y en el 2020 nos juntamos un grupo de mujeres por fuera del ámbito político porque entendemos que es una necesidad hablar de coherencia en los talles y hablar de diversidad de talles. Pero aparte es un derecho, no puede ser que vayas a un lugar a comprarte ropa y que primero la persona que te atiende te haga bullying y te diga, bueno, para vos no hay, no sé qué. Para vos no hay. Pero bueno, también parte de este prejuicio que todos tenemos porque es en la sociedad que nos criamos y es en la cultura que crecemos, ¿no? Hay que cambiar el paradigma y hay que escucharte cantar porque me dicen que sos una genia total, totalmente profesional. No la vamos a hacer cantar hasta ahora en la mañana. Gracias. Pero en algún otro momento, bueno, la podés googlear, ¿no? Exacto. En las redes sociales estás, estás como Vicky Ripa. Vicky Ripa, exacto. Bueno, te voy a buscar y te voy a escuchar. Dale, me encanta. Y además, bueno, tu voz se puede alzar en este programa que es parte del contenido, a nosotros nos importa y mucho el buen vivir de todos. Muchas gracias por el espacio. Gracias Vicky, a vos.